muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast para el canal hace pocos días subí mi experiencia con la compañía loqui en 2022 y ya os dije que la recomendaba para móvil pero no para fibra y en este vídeo podcast pues quiero contaros mi experiencia con la compañía en la que estoy actualmente que es o dos o dos es una mv también es una subdivisión de movistar con cobertura movistar y que opera creo que aquí en españa también no sé si en otras partes también estará creo que en otros países de europa también y pues es la que en la que estoy totalmente desde hace aproximadamente un mes y medio o dos y hoy os vengo a relatar pues cómo me va con ella tras dos meses con ella tanto en línea móvil como en fibra bien vamos a comenzar antes que nada por la fibra os tengo que decir que cuando me fui del owi el técnico de o2 de movistar de telefónica que es la macroempresa que engloba estas dos pues me tuvo que hacer una instalación completa de fibra ya que me dijo que lo we no tenía fibra sino que lo que era no sé un nombre me dijo total que me tuvo que hacer una instalación de la fibra completa en casa vale un tardó aproximadamente unas dos horas y media y un montón de 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 cableado de aparatos y todo vale me puso una red de 5g y una red de 2.4 gigahercios y pues nada yo tengo contratado 300 megas y efectivamente es lo que me llega 300 megas ya la estado probando para un montón de cosas y os tengo que decir que la subida de calidad de respecto a low wii con o2 es brutal vale para subir vídeos bueno para empezar son 300 gigas simétricos que quiere decir que la subida y la bajada dan exactamente 300 megas a ver no exactamente 280 310 pero en los dos da lo mismo el low wii tenía de bajada 290 megas pero es que de subida me llegaba a 50 megas como mucho así que en ese sentido se nota el salto de calidad me hace subir los vídeos montones rápidos y en cuanto al tema de la subida muy 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 bien en cuanto al tema de bajadas pues también muy bien vale noto un pelín más de velocidad en ciertas tareas en la otra punta de la casa así que habiendo cobertura ya que mi madre se quejaba que en su habitación no llegaba bien la cobertura con lo y con o2 ya si no va bien del todo porque es una casa digamos muy larga no muy grande pero sí muy larga y en la otra punta de la casa pues sigue habiendo un poco más de cobertura que con low wii en ese sentido de la cobertura muy bien vale veo películas perfectamente todo bien todo bien también excepto en que y creo que esto es problema de mi televisor que es del año 2016 y 17 y creo que es problema de mi televisor los vídeos en 4k vale tanto de apple tv plus como de youtube de netflix no tanto no sé si es por un tema de optimización de netflix o que realmente las películas de netflix no son en 4k y se rescala pero en la digamos las cintas cinematográficas y vídeos a 4k reales que se nota pues debo decir que se me para cuando pongo en mi televisor youtube y apple tv plus esto no sé creo que es problema de mi televisor obviamente ahora mismo no está en mi mano cambiar de televisor porque es un aparato muy muy caro y no le doy un uso muy excepcional al televisor como para cambiarlo ya que sólo tiene 17 18 19 20 21 tiene cuatro años solamente y no voy a cambiar un televisor en cuatro años vale ya que yo creo que un televisor mínimo debe durar unos 6 años 7 mínimo idealmente 89 así que creo que es problema de mi televisor casi al 100% porque mi ipad en mi mac y en mi iphone los vídeos en 2k vale o sea no 2k porque no la pantalla no lo reproduce pero el mac sí que es capaz de reproducir en 2k aunque la pantalla no se vea vale entonces no se para en el mac no se para apple tv plus tampoco se para en el ipad no sé si es un problema de optimización pero el caso es que youtube y apple tv plus con o dos en un televisor lg con sistema operativo web o es del año 2017 un televisor 4k se me para vale se me para ya lo he instalado todo y en cuanto al tema de la fibra es el único pero que le puedo poner vale el tema de que se para solamente en youtube y en apple tv plus y sólo en mi televisor lo demás de verdad muy muy bien fijaos de todo vale tanto tareas exigentes de subir vídeos de ver contenido redes sociales todo todo el wifi me va absolutamente perfecto y sobre todo lo más importante no se me corta ni una sola vez a lo largo del día y es lo que yo más aprecio con respecto al owi que la fibra del owi se me cortaba al menos dos veces al día con esta de o2 pese a que el vídeo en 4k se puede ver vale se puede ver una película en 4k por ejemplo en ted lasso de apple tv plus o un vídeo en 4k en youtube se puede ver pero digamos cada dos o tres minutos hay un micro corte que se para se queda pensando un poco y luego sigue un corte ya te digo de dos segundos que no empeora la experiencia pero que creo que es problema de mi televisor y que os lo digo que ocurre si alguno de vosotros tenéis o dos y un televisor más nuevo pues os agradecería que me lo hicierais saber para saber si es problema de mi televisor o el problema de la red de o2 aunque estoy casi seguro que es problema de mi televisor y en cuanto a la fibra pues nada más en cuanto a la figura de o2 sólo lo puedo recomendar vale porque pues porque o2 es movistar pero sin pagar movistar es decir es un servicio de movistar sin pagar el precio tan inflado que tiene movistar sí que es verdad que bueno pues no tiene los mismos privilegios que movistar porque movistar tiene asociado el fútbol una serie de cuestiones que tienes que pagar pero que yo no me digamos no me convence ni le voy a sacar el uso que que movistar quiere que hagamos de eso por lo tanto me he ido a dos que es digamos la filial de movistar y mi experiencia con la fibra es 9 sobre 10 vale no le dio un 10 de 10 por el tema de algunos micro cortes en algunos vídeos en 4k fijaos en 4k en la máxima resolución también puedo achacarlo a un tema de 300 megas que al tener tantísima gente en casa a ver no somos tanto pero somos varios con dispositivos cada uno con ordenadores con tablets con móviles con televisores con todo con alexa con todo conectado al wifi entonces a lo mejor requiere de un poco más de potencia y a lo mejor con 600 mega no se me cortaría el vídeo en 4k pero pues como digo con 300 mega puedo ver vídeos en 4k aunque a veces se corta aunque repito si alguno de vosotros tiene odos y un televisor más nuevo que podéis ver contenido en 4k en youtube o en apple tv plus hacérmelo saber en los comentarios para así salir de duda y saber si es problema mío de mi televisor o el problema de la red de odos aunque también como digo creo que puede que sea por dos motivos primero mi televisor que es antiguo y nunca ha recogido bien la señal wifi debo saberlo porque no va conectado con cable no va conectado a ethernet sino que es por wifi creo que es el principal problema mi televisor que no recoge muy bien la red wifi ya que es por aire no es por cable y segundo es el tema de qué puede ser que me falten megas vale puede ser que con 600 no se me cortará aunque bueno en resumen la experiencia de odos en cuanto a fibra es muy recomendable y en cuanto a la red móvil pues ningún problema le doy un 9 1 9 sobre 10 a la red móvil es porque hay un fallito que le he sacado cuando hago un test de velocidad en o2 con la aplicación de speed test los megas se van volando vale cuando hago con low y no me ocurría esto no sé por qué ocurre yo tengo contratado una tarifa de 10 gigas de datos y llamadas ilimitadas 10 euros a 10 euros al mes y cuando hago un test de velocidad con la red digamos 4g se me va como 500 mega vale no 500 pero quizás 200 300 en cada prueba de velocidad y eso es un punto negativo que incluso le le hablé a o2 y me dijo que eso es una tarifa que no una tarifa sino que es un sobre uso de datos que se hacen esas aplicaciones que demandan tanta tantos datos así que no quiero hacer mucho mucha medida de datos pero puedo decir que en un entorno de ciudad vale más o menos poblada de uno de unos 100 mil habitantes me ha dado en torno a 100 150 megas lo que está genial esto en cuanto a lógica no he tenido ningún corte todo genial no he perdido ninguna llamada eso en cuanto a llamadas a cobertura en sitio donde con low y la perdía como 2 no la he perdido nunca vale no perdido ninguna llamada ni un mensaje y he podido conectarme a internet en todo momento excepto alguna que otra vez que he ido a la montaña a la sierra he estado en una cordillera o algo o me he ido abajo de un edificio muy muy grande con muchos pisos y con muchos tabiques grandes que hay en un centro comercial en una gran superficie en un en un mall como dicen en latinoamérica y en eeuu pues ahí no voy a tener cobertura pero eso le pasa al 100% de la compañía así que nada eso es lo que puedo comentar en resumen no quiero hacer una comparativa de los vídeos pero digamos de forma superficial sí que tengo que de forma indirecta mejor dicho sí que puedo hacer ese esa comparativa puedo decir que con todos la experiencia ha sido de 8 con 75 9 un 9 sobre 10 vale con low y pues tuvo una experiencia de un 7 sobre 10 sobre todo por el tema de la fibra que se me cortaba como 2 o lo recomiendo porque la fibra no se corta y él los datos móviles y la cobertura va de forma magnífica no vais a tener ningún problema y no se va a cortar en ningún momento así que en resumen del vídeo del podcast recomiendo o 2 bueno pues lo recomiendo al 100% vale lo recomiendo tanto si quiere contratar una cobertura excepcional de móvil vale para tu familia o para ti mismo y si quieres tener una buena fibra en casa con calidad de movistar pero a precio de o2 que es un pelín más bajo para que os hagáis una idea nosotros tenemos tres líneas móviles y la fibra de 300 megas y pagamos en torno a 50 euros vale cosa que con móvil que con vodafone por ejemplo pagábamos 80 o 90 euros y con low y pagábamos lo mismo pero como digo con esos problemas de cobertura de wifi que os acabo de decir la única pega que le saco a o2 y ojalá me lo podáis digamos solucionar en los comentarios pues que los vídeos en 4k algunos vídeos en 4k en youtube y en o2 perdón en youtube y en apple tv plus pues se cortan vale sólo si es en 4k pero como digo estoy al 90 por ciento seguro que es problema de mi televisor así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo sobre todo para que sepáis una experiencia con un usuario de o2 de primera mano sin patrocinio ni nada en año 2022 el resumen es que si lo recomiendo vale lo recomiendo por delante de cualquier otra compañía ahora mismo y la empresa es muy buena de manera global y ya te digo le pongo una nota de un 9 sobre 10 así que nada espero que os haya gustado el vídeo suscribió al canal y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que hacer un nuevo vídeo y comentarme aquí abajo en los comentarios pues todo lo que queráis dudas que tengáis y sobre todo si sabéis si tenéis o2 y tenéis televisor en 4k fibra fibra de 2 de 4k y podéis ver vídeos en 4k hacérmelo saber para saber si el problema de mi televisor aunque yo creo que lo más seguro que sí así que nada no me enrollo más y nos vemos en un próximo vídeo o podcast un saludo